Levantando la palma, grabando en vivo, vamos, vamos, vamos Que comience la fiesta Soy como un disco rayado, diciéndole a mi mujer Porque no quieren tener que el niño vive encerrado Ahora lo que ha parado, hoy ya quiere caminar Sácame mujeres, nene, y sácame no a pasear Sácame nene, sácame nene, 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 pasear Eso Yo te digo que no es bueno en los días de humedad Saca de mujeres a pasear porque se pone arrugado Te lo sientas desplegado, porque cae en su rido Sácame el nene, para que juegue un ratito Sácame el nene, para que juegue un ratito Vamos con la palma, vamos Sácamelo, 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 sácamelo Sácame el nene, para que juegue un ratito Sácame el nene, para que juegue un ratito Sácame el nene, para que juegue un ratito